Hoy el corazón de Jalisco es naranja. Vengo a trabajar junto con ustedes. Jalisco está de fiesta porque ya inició la construcción del mejor Jalisco de la historia. El Jalisco de las niñas y de los niños. El Jalisco más seguro de la historia. A darle más seguridad a la ciudadanía, las mujeres, los hombres, a nuestras niñas y a nuestros niños. El Jalisco con los salarios más altos de México. Gente quiere mejor calidad de vida y se la vamos a dar. El Jalisco, donde las mujeres no tienen miedo a salir de casa. Mucho más seguridad, mucho, mucho más seguridad. El Jalisco, donde nadie sufre por falta de medicinas. Les garantizo que vamos a tener el 92% de suministro de medicamentos. El Jalisco, donde los tratamientos de cáncer infantil y cáncer de mama son gratuitos. Se pondrá en marcha el Instituto de Cancerología en Zapopan para la atención, sobre todo, de niñas, niños y jóvenes. Y sobre todo, el Jalisco más humano de la historia. Donde ningún niño o niña se va a la cama con hambre. Un gran gobierno juntos. El Jalisco, donde las madres solteras no están solas. Porque Guadalajara es el emblema de México. El Jalisco, donde se enfrenta a los criminales, no se les abraza. Nosotros vamos a crear la policía estatal de caminos. El Jalisco, donde se usa la tecnología para construir el futuro y no quejarse del pasado. Pablo Lemus. Lemus. Pablo Lemus. Lemus. Por Pablo Lemus. El Jalisco más bonito de la historia. Pablo, sin duda, porque es el mejor candidato.